La policía ha encontrado en la vía que comunica el municipio de Lebrija con Barranca Bermeja el cuerpo sin vida de un individuo conocido con el alias de Tote, quien era reconocido en la zona y tenía varios temas judiciales relacionados con delitos como fabricación y porte de sustancias, asimismo porte ilegal de armas, entre otros. La policía metropolitana de Bucaramanga en el municipio de Lebrija sobre la vía que conduce Lebrija-Barranca Bermeja encuentra y haya un cuerpo sin vida. El cuerpo de Tote fue encontrado a un costado de la carretera. Las autoridades están a la espera del dictamen de medicina legal, esto para determinar la causa de su muerte. Este sujeto ha sido identificado y llevado a la estación en cuatro oportunidades. Fue judicializado este año por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes e igualmente por porte ilegal de armas. Este hecho representa una situación de importancia para la seguridad y las investigaciones en la región. Asimismo, las autoridades continúan con la correspondiente investigación, esto para esclarecer las circunstancias y las causas de este hecho.